Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Maricruz López Hernández. Soy líder del partido Nueva Generación. Nuestro lema, gente nueva para una nación en desarrollo. Los invito este lunes a que voten por mi partido. También los invito a que visiten la página de Nueva Generación. ¿Qué tenemos como propuestas? Tenemos propuestas muy importantes, que son que la juventud ocupe nuevo liderazgo político. En la actualidad, los jóvenes los dejan a un lado. Y una de nuestras propuestas es que esta juventud le dé una dirección diferente a México. Entonces, esperamos este lunes su voto. Y también visiten nuestra página, like, por favor, y compartan. Y pues, los esperamos este lunes. Nueva generación, gente nueva para una nación en desarrollo. Décimo Parlamento Universitario de la Universidad de Matehualda. ¿Qué quieres para México? 23, 24 y 25 de mayo. Desde 1996, formando profesionistas líderes. ¡Ve Nevamiento Hip Hop! ¡Ve motors, Iván Schuld!, ¡Ve internation Aquí tenemos un mito! ¡Ve85, irá marcar Estados pies! ¡Ve令qu